¿Cuántos aquí han estudiado álgebra alguna vez? En un ambiente universitario se espera que muchos, ¿no? ¿Cuántos todavía se recuerdan su álgebra? Un poquito menos, me doy cuenta. Bueno, les voy a enseñar esta noche la fórmula divina de álgebra. Ustedes saben que en álgebra hay variables y hay constantes, ¿sí? En la fórmula divina existen dos variables y una constante. Una de esas variables es oportunidad. Algunas oportunidades aparecen y después, como toda oportunidad, desaparecen. Napoleón sabía más que nadie sobre las oportunidades. Napoleón dijo que en cada batalla existe una ventana de entre 10 a 15 minutos de oportunidad. Los generales están mirando la batalla y de repente observan una oportunidad. Napoleón dijo que el general que arriesgaba más para aprovechar esa oportunidad es el que ganaba. El que más arriesga es el que gana. Nosotros, muchos de nosotros, no nos gusta mucho de lo que es riesgo. Pero el que gana tiene que arriesgar. Y el que aprovecha una oportunidad lo hace arriesgando. ¿Por qué la oportunidad no queda para siempre? Cuando es evidente que a nuestras manos cae una oportunidad y la aprovechamos, lo peor que puede pasar es que la perdemos. Pero si no la aprovechamos y no tomamos el riesgo, ¿qué pasa? De hecho la perdemos. Y no hay garantía que va a volver. Por eso es tan importante que identifiquemos cada oportunidad. La sierva de Dios dijo en Patriarcas y Profetas que Dios es el que da oportunidades. El éxito depende de cómo los aprovechamos. ¿Cómo los aprovechamos? Depende de nosotros. Si no los aprovechamos, Dios no garantiza el éxito. A veces le rogamos a Dios por el éxito. Por favor Señor, dame éxito. Pero desperdiciamos muchas oportunidades. Esa es la primera variable. Hay otra segunda. La segunda variable en la fórmula de álgebra divina se llama las personas. Tú y yo. A veces a Dios le decimos sí y a veces a Dios le decimos no. Dios nos invita a realizar una obra, a usar un talento, a invertir nuestros recursos en una oportunidad para avanzar la obra. Y a veces no nos da la gana, a veces nos da flojera, a veces decimos Señor, me va a costar mucho, el precio es demasiado alto y no quiero. Así que Dios no usa fuerza. El único que usa fuerza es el diablo. Y toda persona que le gusta usar la fuerza para forzar la conciencia está haciendo el trabajo del diablo. Porque Dios nunca usa fuerza. Él es el Dios de la libertad. Entonces, cuando hay una oportunidad, es una ventana pequeña de tiempo que se puede aprovechar o pasa por siempre de nuestras manos. Y la segunda variable es las personas. Tú y yo podemos decir sí a Dios o tú y yo podemos decir no a Dios. Esa es una variable bipolar. Pero existe una constante. Y esa constante es la que menos esperamos. Esa constante se llama dinero. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo el oro y la plata. Y Dios dice, en Salmos, si yo tuviese hambre, no te lo diría. Porque el mundo es mío y su plenitud. Dios no requiere de nuestro dinero. Él no requiere de nuestros diezmos. Él no requiere de nuestras ofrendas. La única razón que nos lo pide es que seamos fieles para poder tener una excusa, una razón para bendecirnos. Por lo menos dice, devuélveme diez por ciento y te dejo noventa por ciento para que tú administres. Y algunos de nosotros somos infieles con diez por ciento. Y tenemos y somos tan sinvergüenza como para pedirle favor a Dios. No somos fieles en el diez por ciento, pero nos arrodillamos, Señor, bendígame mi familia. Qué sinvergüenza. ¿No les parece? Ni si los diez por ciento podemos trabajarlo con fidelidad, ¿cómo esperamos que Dios nos va a bendecir? Todo el dinero y todo el oro le pertenece a Dios. Entonces, como es todo de Dios, es una constante. Dinero, recursos financieros están garantizados para cumplir la misión que Dios te da a ti y me da a mí. Pareciera al revés, ¿no? Casi toda nuestra vida estamos ingeniándonos para ver cómo financiar algo. Disculpe, ese no es tu problema. Si tú estás haciendo la obra de Dios, financiar su trabajo es problema de Él. Siempre el patrón tiene que pagar. Si tú estás alquilando una casa, o tú estás haciendo el trabajo para otra persona, y Él dice, no lo quiero así, píntalo rojo, lo pintas rojo. Si píntalo azul, compra esto, una nueva ventana, cambia la puerta. Sí, Señor, sí, Señora. Por la que paga y la que es la dueña y el dueño puede ordenar lo que debe pasar. Y por eso con Dios, cuando Él ordena, dadle vosotros de comer, cuida de los huérfanos, cuida de las viudas, cuida de los que están en las cárceles y han perdido su libertad, los desnudos, los hambrientos, los sedientos, cuida de ellos, los menos válidos. Y cuando Él ordena y tú cumples, el dinero siempre está lo suficiente como para llevar a cabo la misión. Nos olvidamos de esa fórmula y quiero que no se olviden. El primero, tú tienes que decir sí al Señor. Y segundo, llega una oportunidad para hacer un bien, para llevar a cabo la misión de la iglesia, y es tu responsabilidad decir sí, sí también. Y cuando tú dices sí y la oportunidad la agarras, los recursos van a estar allí. Capaz te diga que esperes un poco para probarte como el padre con el niño enfermo y que estaba rodando, poseído por el demonio. Y el padre le dice a Jesús, si tú puedes, ¿puedes sanarlo? Y Jesús le dijo, si tú crees, todo es posible. Y el padre con angustia dijo, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Depende de nosotros cuánto Dios puede darnos. ¿Qué increíble? Para mí es difícil creer que un Dios eterno, el monarca de todas las galaxias, se somete a nuestra decisión. Él acepta si decimos no. Entonces, el Dios todopoderoso dice, entonces vamos a hacer un plan B. Como él no quiere, ella no quiere, vamos a trabajar con otra persona. Por eso es tan importante que nosotros no le digamos no a Dios. Y cuando llegue la oportunidad, echemos manos a la oportunidad para llevar a cabo la obra de Dios. Y cuando hacemos esas dos, el cielo abre las puertas y derrama una bendición hasta que no hay lugar para recibirla. Eso es muy diferente que la teología de prosperidad, que se encuentra muchas veces en las televisiones comunes. Muchos de ustedes, televidentes, que están viendo este programa, puede ser que hoy día o mañana verán un programa donde alguien le diga, Dios quiere que tengamos lo mejor. Dios quiere que tengamos casas grandes y Mercedes y aviones a chorro. Él quiere lo mejor. Es una mentira mezclada con la verdad. Dios quiere que tengamos lo mejor. Pero nuestras riquezas no están en esta tierra. Nuestras riquezas no esperan allá donde el pavimento es hecho de oro. La teología de prosperidad es una mentira del diablo. La teología que Dios enseñó, que Jesús vivió, es la teología de sacrificio. La teología de dar es mejor que recibir. Y Él espera que su pueblo sea fiel, y no le hemos sido fiel. Hemos resguardado para nosotros lo que es nuestro. Hemos retirado del servicio de otros lo que Dios esperaba, lo que Dios nos dio para poder llevar a cabo su misión. La teología que Jesús siempre vivió, y Él es el ejemplo para nosotros, es la teología de abnegación y sacrificio. Y es la única que va a reconocer el cielo. Y aquellos que se aprovechan de los pobres, aquellos que se aprovechan, pastores, teólogos, evangelistas, que usan la televisión y usan otra forma para aprovecharse de la gente, para pedirle su dinero, rendirán cuentas y escucharán del cielo. Bueno, también vamos a combinar la fórmula de álgebra con otra enseñanza. La enseñanza que es obras por fe. Nosotros, como cristianos, creemos en justificación por la fe. ¿Qué significa justificación por la fe? Significa que Dios libremente nos perdona nuestros pecados y confesamos, Él es fiel. Primera de Juan 1.9. Si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el trabajo de Dios, perdonarnos y limpiarnos. Y eso es solamente por fe. Nunca, 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 nunca se puede comprar la salvación por obras. Eso se llama justificación por fe. Ser librados de la pena del pecado que es la muerte. También enseñamos, la Biblia enseña, santificación por la fe. Sanctificación por la fe se trata de el carácter. Se trata de el Espíritu Santo por una vida entera de trabajo, poco a poco cambiándonos a la semejanza de Dios. A su imagen, restaurando la imagen divina en el ser humano. Que muchos de nosotros ha sido borrado por el pecado. Hemos sido heridos, hemos vivido con sufrimiento, tenemos cicatrices emocionales, físicas, por los resultados del pecado. Y poco a poco, al ceder cada día al Espíritu Santo, Dios va cambiando nuestro carácter, quitándonos los sabores del pecado. Y restaurándolos con su propia forma de pensar, propio carácter. Así como la música que escuchamos anteriormente, que dice Dios es amor, me hizo recoger una literatura con barro y de ahí me trajo a la salvación. Salvación por la fe significa ser perdonado de los pecados y ser restaurado a la imagen de Dios. Y los dos son por la fe. No hay poder alguno nuestro. Yo voy a aguantarme, dice alguien. Ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, me voy a poner duro. Un famoso autor norteamericano dijo, es fácil dejar de fumar. Muy fácil. Yo lo he hecho cientos de veces. No lo he hecho. Él conoce muy bien, ¿no? Es fácil dejar de robar, es fácil dejar de mentir, es fácil de dejar de abusar, de hablarle feamente a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Es fácil. Lo he dejado de hacer muchas veces. Pero siempre, obviamente, cae uno en lo mismo. Solamente por el poder de Dios es posible dejar permanentemente un cambio, o tener un cambio de carácter por la fe que nos deja cada vez más y más pensando y actuando como Dios actúa. Pero hay una tercera parte a esa justicia por la fe, la primera, justificación o perdón por la fe, la segunda, santificación o restauración por la fe, y la tercera, muy pocas veces la mencionamos. Y es, para mí, una verdad presente. Eso se llama obras por fe. Santiago dijo, muéstrame tu fe sin obras, pero yo te voy a mostrar, ¿qué? Mis obras por medio de mi fe. En otras palabras, lo que dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ni siquiera nuestras obras pueden ser hechas sin fe. Y cuando Dios ordena, dadle vosotros de comer, cuando Él ordenó, Jesús ordenó a los discípulos de tomar los cinco panes y dos peces y dadle de comer a toda esa gente, ¿ustedes piensan que requiso de fe o no? ¿Sí o no? Definitivamente, dar de comer a cinco mil hombres y sus familias con solamente cinco panes y dos peces, era un acto de fe. El mismo hecho que se lo trajeron al Señor y se lo dieron, ahí mismo comprueba que ellos creían que era posible que Él lo haga. Y hoy día Dios nos ordena, dadle vosotros de comer, ¿a quién? A un mundo perdido, a un mundo que se ahoga sin Cristo, a un mundo que ve que las aguas suben y suben y suben y no tienen ya cómo respirar, a un mundo que se está suicidando. Estuve en Caracas, Venezuela, el año pasado estuve la semana de oración en Caracas, en la iglesia del Paraíso, y estuve con una familia y el esposo me dijo, tengo que ir al aeropuerto a recoger un amigo y tengo malas noticias para él. Le hemos informado que su hija de 17 años está gravísima y por morir. Él estaba en Estados Unidos y él se vino volando de Estados Unidos para estar con su hija porque estaba grave de enfermedad. Pero eso no era la verdad. La verdad es que ella se acaba de suicidar ayer. Y no le pudimos decir eso en el teléfono. Un choque demasiado fuerte. Yo tengo que ir a recogerlo y tengo que informarlo que su hija no está enferma, ya está muerta. Se imaginan el dolor primero del amigo a contarle al papá y número dos, el dolor del padre a descubrir que era muy tarde, que su hija no iba a recuperar. Ella misma, mismo se metió en balazo a la cabeza. Vivimos en un mundo donde nos rodean gente desesperada, que se suicidan, que se matan, desesperados, esclavizados por la situación. Algunos de ustedes aquí esta noche, sin duda, están en la misma. Se sienten presionados como una prensa y no saben cómo escaparse. La situación ni de un lado ni al otro no da. Y algunos de nosotros que trabajamos para Dios, fácilmente podemos caer en la tentación de trabajar tanto para Dios que no tenemos ninguna salida. No sabemos cómo recuperarnos. Tenemos que tener cuidado no caer en esa tentación. Entonces, obras por fe. Si vamos a alcanzar a un mundo moribundo, les pregunto, ¿cuánto dinero requiere para alcanzar a todo un país? ¿Es barato o es caro? No le escuché muy bien, ¿ah? Ah, bueno, caro. Carísimo sería mejor. Solamente alcanzar a cada persona aquí en Medellín costaría una fortuna. ¿Sí o no? Cada persona en la calle, cada persona en los taxis y los vehículos, cada persona en cada casa, en cada cuarto, en cada lugar, en cada montaña, en cada villa de Medellín, requeriría de una fortuna. Sin contar todo el país. Y Dios no nos dice, dadle vosotros solamente a Medellín de comer o a Colombia. Él dice, dadle vosotros a todo el mundo de comer. Eso significa que tiene que haber una inversión tan inmensa y gastos tan grandes, solamente para llevar a cabo la misión, que solamente el cielo puede llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué podemos hacer? No nos queda otra. En vez de jugar un jueguito de vamos a cuadrar el presupuesto y vamos a ver cómo se hace, y a ver qué no hay, qué hay, qué no hay, y vamos a despedir a algunos y vamos a emplear a otros, es un jueguito interminable que termina en el desastre. La única forma de hacerlo es decir, sí, señor, y avanzar hacia el rumbo de la victoria, y no importa cuánto cueste, Dios va a pagar. Eso no significa que podemos malgastar, ¿eh? Al mayordomo que aprovecha y que malgasta los recursos de Dios, Dios lo tiene como responsable y rendirá cuentas. Dios está buscando personas que no se pueden comprar. No importa cuánto te ofrecen, no, señor, no tengo mi precio. Yo voy a cumplir lo que Dios me dice y todo el dinero que yo manejo entra directamente a la obra de Dios, lo que tú manejas entra directamente, tus talentos, tus recursos, todo es invertido, y tú no dependes de lo que te dan, tú dependes de lo que Dios te da, porque lo que tú recibes para otro proyecto solamente y 100% puede entrar para eso. Nunca puedes malversar sin insultarlo a Dios y rendir cuentas al Rey del Universo. Bueno, es una cosa teórica muy bonita, ¿no? ¿Cómo se aplica eso? Quiero contarles una historia. ¿Cómo aplicar esa filosofía? Porque esa filosofía de depender de Dios y hablar de mucho dinero, qué lindo, ¿no? Qué bonito, pero no se pagan las cuentas así. Y yo sé que hay muchas personas que estudian contabilidad. Yo no soy contador, pero estudié Administración de Empresas y tengo un posgrado en eso. Fui profesor en esa área. Pero tristemente yo encontré que así no se pueden pagar las cuentas. Igual uno sigue sin dinero, aunque uno estudie y sabe todo. Lo que hay que hacer es conocer al dueño de todo. Si tú conoces al dueño de todos los recursos en la tierra, como dije la otra noche, esa camiseta en Brasil. Él no soy el dono del mundo, yo soy el filho del dono. Yo no soy el dueño del mundo. Yo soy el hijo del dueño. Si tú conoces al dueño y si tú eres el hijo o la hija del dueño, entonces tú ya no tienes que preocuparte de cómo pagar, solamente obedecer. Y les quiero contar la historia. Les conté hace unos días atrás de cómo Dios me ayudó a conseguir la avioneta. La primera avioneta es la chiquitita, dos asientos con motor mal, ruedas mal, frenos, instrumentos, todo había que restaurarlo y poco a poco salió la cosa y salió volando. Hoy en día esa avioneta, después de nueve años de vuelo, está volando en Bolivia ahorita. Esa fue la primera. Pero fui descubriendo un secreto, que cada vez que uno avanza, el Mar Rojo, o en este caso, como el tema de la semana, el río Jordán se fue abriendo. Cuando uno mete los pies al agua, de alguna forma uno ya agarra la oportunidad, porque yo descubrí que si Dios da la oportunidad, Él va a pagar. Y les garantizo que el diablo nunca te daría una oportunidad para salvar almas. Lo que menos quiere el diablo, el enemigo de Dios, es que tú tengas una oportunidad para alcanzar a alguien. Entonces, si en tus manos llega la oportunidad de alcanzar a una persona, ¿de quién viene? Y si viene de Dios, ¿quién va a pagar? Lo voy a hacer repetir eso cien veces, ojalá para que aprendan. Pero ese es el nivel más bajo, como profesores saben, de aprendizaje, ¿no? Repetición, repetición, repetición. Hay que absorberlo aquí, el principio divino. Si Dios me ordena que haga algo, si yo tengo la oportunidad de hacerlo, entonces puedo saber con certeza que Él va a suplir. Entonces yo decidí cada vez arriesgar un poco más, y cada vez que iba más allá, las cosas avanzaban. Entonces llegó el día cuando yo tuve la semana de oración en Bolivia, en la Universidad de Bolivia, y después de la semana de oración, alguien comentando conmigo, David me preguntó, tú estás trabajando en la selva con la gente indígena, ¿qué estás haciendo por la gente de la ciudad? Allí hay millones de personas que no conocen a Dios. Bueno, tuve que admitir, la verdad es que no mucho, porque yo trabajo con la gente indígena y no paro mucho, voy a la ciudad para comprar gasolina nomás y medicina. Pero David, por favor, piensa en ellos también, ellos también necesitan de Dios. Bueno, una persona no puede hacer todo, por favor, déjame hacer lo que yo sé hacer. David, por favor, te ruego, piénsalo, óralo. A ver, Dios te va a dar una idea. Bueno, a los pocos días se me ocurrió, ¿cómo es que se alcanza a las personas en la ciudad? ¿Tocando de puerta en puerta? Difícil, se puede algunos. Pero esos edificios que son altos, rascacielos, ni te dejan entrar al edificio. Una credencial para entrar al lugar del terreno con seguridad, otra llave para entrar al edificio, otra llave para entrar al ascensor, otra llave para entrar a tu puerta, o si no, dos o tres llaves para entrar a tu puerta. Entonces, ¿cómo alcanzas a esa gente? Los medios de comunicación. Ah, señor, ¿sabes qué? Con una señal de televisión se podría alcanzar muchas personas. Pero señor, ¿qué sé yo de eso? Yo no soy comunicador social, no sé, conozco de electrónica algo, soy radio aficionado, conozco de radios de aviación, pero de televisión, transmisores, no sé casi nada. Pero si tú me das la oportunidad, señor, yo voy a hacer lo posible, si tú me das la oportunidad. Y así lo dejé, ¿no? Se lo dejé a Dios y depende de ti. A los pocos días me llama alguien de Bolivia, David, imagínate, hemos encontrado en venta lo que estabas buscando. ¿De qué estás hablando? ¿De televisión? Sí, David, hemos encontrado. Ah, sí, encontraste un canal en venta. Oh, no, David, no encontramos un canal. Encontramos una red nacional en venta. Por favor. Es fácil decir amén, ¿no? Pero el costo. Pero ¿cómo vamos a comprar una red nacional? Una red, ni siquiera tenemos un canal. No hemos aprendido nada de manejar un canal y ya me estás hablando de una red nacional. Por favor. Pero David, yo pensé que tú dijiste que con Dios no hay límites. ¿O hay? No, le dije, no, no hay con Dios. Entonces, ¿y? ¿Cuál es el problema? Bueno, el costo, pues, el costo es el problema. ¿Y cuánto cuesta? Le dije. Me dijo, solamente un millón de dólares. Para aquellos que conocen televisión, ese es un regalo. Un canal, en una ciudad grande, fácilmente podría costar dos, tres, cuatro millones. Y que una red nacional cueste solamente un millón, un regalo de Navidad. Pero ¿quién ha visto un millón? Yo no. Así que le dije, un millón. Mamma mía. ¿De dónde va a salir eso? Eso sería tres años de presupuesto para nosotros. El año pasado recibimos 300 mil para pagar por todos los aviones, todos los colegios, todo. Y tú me estás diciendo, solamente un proyecto va a costar un millón. ¿Qué hacemos? ¿Paralizamos todo por tres años? Déjame orar. Voy a consultar con mi directorio. Tenemos varias fundaciones. Tenemos una en Norteamérica, una en Venezuela, Bolivia, Brasil. En esa forma, en cada país se organiza una fundación. Allí participan miembros de pastores, administradores, laicos, especialistas y todo. Y ese grupito administra los proyectos de cada país. Entonces, así que dije, déjame hablar con mi directorio en Norteamérica. Bueno, el primero con quien hablar era mi papá. Mi papá es muy conservador. Yo soy como un caballo que jala para adelante y él, ¡oh! para atrás. Y así nos cuadramos un poco, nos balanceamos. Entonces yo le dije, voy a hablar con mi papá. Pero él va a decir que no. Va a decir, David, qué locura, un millón de dólares, ¿dónde vas a llegar eso? Un día, caminando con mi papá, él me dice, David, el tiempo es corto. Yo siento que no hemos avanzado como deberíamos. Debemos pensar más en grande. Yo vi mi oportunidad. Hoy, papi, si tú quieres avanzar más en grande, ¿qué te parece que compramos una red en Bolivia? Solamente cuesta un millón de dólares. Pensé que mi padre iba a decir, David, por favor, pon tus pies en tierra un poquito más. ¿Sabes lo que dijo? Tienes razón, David, es la única forma que se va a terminar la obra. Es la única forma, avancemos. Bueno, si mi padre también está de acuerdo, hablemos con el director. Tenemos una junta recién en una semana. Le presenté a mi junta. Uno por uno le dije, tenemos una oportunidad de comprar una red en Bolivia y cuesta un millón de dólares. Son seis ciudades. Bolivia no es muy grande y Bolivia es pobre. Tiene mucha gente rica, como algunos países, pero la mayoría es un país pobre en generalmente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Y sabes qué me dijeron? Anda, vete a Bolivia. Vas a ver lo que Dios va a hacer por ti. Yo admiro mi directorio, pero yo también los escogía. Porque yo siempre pongo gente en el directorio que saben remar en la misma dirección. Por gusto vas a poner gente en tu junta directiva que reman al revés. Algunos remando para adelante, otros remando para atrás. Nunca vas a llegar a tu destino. Por eso es importante que una junta directiva tenga gente entregada, con una mentalidad de sacrificio, dispuesto a avanzar, venga lo que venga. Y me dijeron, anda David a Bolivia y vamos a ver. Pero ustedes saben que no tengo dinero. David, tú nunca tienes dinero. Y cada vez que tú vuelves a la junta, tenemos un nuevo colegio, una nueva avioneta, un proyecto aquí, por acá. Dios te da mientras avanzas. Ahí que David, anda a Bolivia y vamos a ver lo que Dios va a hacer. Bueno, me fui a Bolivia. Allí hicimos una cita con los dueños. Bueno, en el mundo hispano ustedes conocen muy bien. No se habla de negocio primero, ¿no? Primero hay que tener una cena para conocer. ¿Cuántos nietos tienes? ¿Cuántos hijos? ¿Te gusta la comida? ¿Qué deporte te gusta? Cuando ya somos amigos, recién hablamos. ¿Verdad? Así es, ¿no? El hecho de tener dinero en el bolsillo no se trata de ser negocio. Primero quiero conocerte y si tú me gustas, yo te voy a vender. Entonces, la primera cosa que hicieron es una cena. Todos estaban ahí para la cena, pero lo interesante es que como eran gente muy rica, decidieron vaciar todo el restaurante. Había solamente una mesa con nosotros. Cierren lo demás. Esta es una cita muy especial. Y ellos estaban, los mozos, con sus toallas. Era un restaurante muy lujoso y estaban ahí esperando. Sírvase lo que quieran, me dijeron. Lo que quiera. Bueno, ya son las nueve y media de la noche para comer a estas horas. Deme una tacita de fruta, por favor. No, David, lo que quieras. No, no, no. Es que mi estómago en la noche, un poco de fruta nomás. ¿Pero por qué? Es que no es bueno para el estómago. No duermes bien, te da gastritis, problemas y es mejor dormir bien. Así yo tengo problemas de gastritis, me dijo el dueño. Entonces comete una fruta. Una fruta para mí. Y el otro dueño también, el vicepresidente, para mí también. Uno por uno. Imagínense el chasco de ese restaurante. Pidieron doce tacitas de fruta. Nada más. Bueno, nos preguntaron, ¿quiénes son ustedes? Bueno, somos un grupo de personas cristianas, profesionales adventistas que queremos servir a la nación. Queremos crear una programación para la salud, la familia, la educación, programas morales para enseñar principios morales, con música, un canal hermoso. ¿sabe qué me dijo el dueño? Yo tengo dos redes de televisión, una grande y una pequeña, estamos vendiendo la pequeña. Bolivia necesita de programación así. Yo ni siquiera miro mi propio canal, me enfermo al ver la violencia. Cuando yo prendo mi propio canal y veo que se están matando, se están cortando la sangre, yo lo apago y no quiero ver más televisión. Mañana hacemos negocio. Bueno, pasamos la primera barrera, ¿no? Caímos bien con ellos, pero ya me empezaron a temblar las rodillas. Si me hubieran dicho, no David, perdón, pero no, no, no. Ay señor, muchas gracias, ya me habito de un problema. Pero no, dijo sí. Bueno, el siguiente día nos vimos a las nueve en punto, nos reunimos en esa mesa grande donde tenían su directorio, estaba el abogado, estaba el presidente, el dueño, el vicepresidente, estaba el gerente financiero, estaba el director de técnico, mucha gente allí, teníamos como tres o cuatro personas allí. Me senté al lado del presidente y me dijo, este David, hazme una, ofréceme algo. Bueno, este, ¿podríamos orar primero? Ah, sí, nunca hemos orado antes de una junta, pero, ¿cómo se hace eso? Nos ponemos de rodillas, por favor. Ah, sí, sí, sí. Y como eran gente muy buena, católica, llore, señor, este es un trabajo, señor, que es solamente dirigido por el cielo, que solamente tú puedes llevar a cabo. No le dije porque no tenía dinero. Pero señor, si es tu voluntad que se lleve a cabo, por favor, dirige esta junta para que todo lo que se haga sea para tu honor y gloria. Y nos pusimos, otra vez, nos sentamos, ok, David, ahora tenemos la bendición de Dios, ahora, ofréceme algo. Bueno, mi querido amigo, yo le ofrezco un millón de dólares por los seis canales. Un millón de dólares, ¿no? Estamos pidiendo un mínimo de un millón y medio. Pero a mí me dijeron, su gerente me dijo un millón de dólares. A ver, llamaron al gerente, usted le dijo un millón, bueno, yo le dije a la señorita que me llamó que era un millón, pero si tú sabes que estamos pidiendo un millón y medio. Sacaron un documento y, ¿verdad? Tenía razón, habían cometido un error, era un millón y medio. Ay, señor, yo estaba pensando un millón ahora, un millón y medio, 50% más, ¿qué hago? Ayúdame, señor, por favor, no sé qué hacer, estoy confundido. Y el Espíritu Santo instantáneamente me habló la mente y me dijo, ¿te recuerdas los cinco panes y dos peces? Ah, sí, señor. ¿Y tú piensas que si hubieran cinco mil, siete mil, diez mil, veinte mil, igual hubieran comido? Ah, sí, señor, señor, estoy seguro que no importa la cantidad de gente, los cinco panes y dos peces se hubieran alcanzado para todos. Ajá. ¿Un millón? Un millón y medio. ¿Y a ti qué te importa? Tú no tienes nada. El milagro es igual para mí, a mí no me interesa el monto. Compra esa red. Ok, señor. Bueno, le pago un millón y medio. Ah, sí, así tan fácil. ¿No quieres negociar? ¿No quieres pedir menos? No, usted me dijo que el precio es un millón y medio y yo lo quiero, así que lo pago. A mí me gustaría tener dinero como ustedes, me dijo él. Tan fácil, medio millón, ni siquiera piensan dos veces. Pero el Espíritu Santo me dijo, oh, no terminé todavía. David, tú no tienes dónde trabajar, no tienes oficinas, no tienes estudio y tú sabes que ellos acaban de comprar un lindo terreno con estudios y oficinas por 300 mil dólares. Pídese lo que te lo regale. Ah, sí, este, este, mi amigo, por favor, un segundito más. No he terminado todavía mi oferta de ofrecerle algo. Le voy a pagar un millón y medio, pero usted tiene que regalarme ese terreno que acaba de comprar. Pero David, si nosotros pagamos 300 mil dólares por ese terreno porque lo necesitamos para nuestra red, ¿cómo me estás pidiendo que lo regale? Por favor, no discuta conmigo. Usted me pidió medio millón más de lo que yo estaba dispuesto a pagar y acaso yo me quejé con usted. No, yo se lo acepté sin, sin, ni siquiera reclamar. Pero ahora, yo le estoy diciendo que me regale 300 mil dólares de un terreno y por favor, no me reclame. habló con su vicepresidente, este gringo negocia duro, dijo. Y después dio la vuelta y me dijo, David, está bien, es tuyo. Mañana firmamos los documentos. Ahora sí mis rodillas estaban temblando. Señor, yo estoy metiendo el pie a las aguas y las aguas siguen abriendo. En algún momento tienes que dejar de abrir las aguas. La siguiente noche nos reunimos en su mansión, realmente era una mansión, 16 hectáreas de mansión. Una casa grande, hermosa, con dos entradas y pasillos y árboles y piscina y una hermosura. Nos reunimos con todos sus amigos allí, la prensa estaba allí, todas las cámaras de la red, de su gente, estaban allí filmando, había un banquete, comimos, ellos sabían que éramos vegetarianos así que todo el banquete todo vegetariano, hermosísimo, de lo mejor que había. Y después a las firmas se colocaron todos los documentos en la mesa. ¡Ah! Perdón, dijo, disculpe, y fue corriendo y se trajo una biblia bien grande y la trajo blanca y la puso ahí en la mesa y dijo, esta es una ceremonia sagrada, así que tiene que estar la biblia aquí también. Y me dijo, mira, está firmado por el Papa, el Papa cuando viene a Bolivia se queda en mi casa, me dijo. Así que firmamos todo, todas las páginas se firmaron, las cámaras estaban filmando y cuando terminamos, cuando terminamos, la señorita que estaba conmigo dijo, perdón, ¿podría usted por favor leernos algo? Aquí, Éxodo 20, dijo, 8 al 11, a ver, dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás todas tus obras, más el séptimo día es reposo para Jehová a tu Dios, no hagas en él obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hijo. Yo no sabía que eso estaba en mi Biblia Católica. Y yo le dije, está firmado por el Papa. La Biblia Católica tiene la verdad también, ¿sabían, no? Mis queridos televidentes que son católicos, lean su Biblia por favor y síganla. Entonces, después de firmarlo, conversamos sobre la Biblia, después él pidió estudios bíblicos, dice, no conozco mucho, quiero saber más. Prometemos volver, prometimos volver y después el siguiente día me dijo, David, ¿cuánto me vas a dar de depósito? Y yo le dije, ¿cuánto quiere? Vamos a demorar como cuatro meses en hacer todo, así que deme 100 mil dólares. No 100 mil estoy bien, ¿ok? Está bien, Dios siempre da una salida, yo voy a hablar con el presidente, présteme su teléfono, hablé con el presidente de mi banco en Estados Unidos, este, Randy, tengo un favor, sí, David, dime, ¿qué puedo hacer para servirte? Necesito que me preste 100 mil dólares. Pero David, tú no tienes nada en tu cuenta, por eso pues, préstamelo. David, mira, todo lo que tú haces, Dios lo bendice, yo sé que Dios me lo va a devolver, ¿cómo quieres que te lo mande? Un giro, ¿ya? Hoy día lo mandaron, dame la dirección, chichón, y mandaron el giro. Yo no sabía cómo pagar, nunca había hecho préstamos por 100 mil dólares, pero dije, si Dios me trajo hasta acá, hasta aquí Dios no trajo, Él nos hará la salida. Cada vez que tú tienes evidencia, cada vez que tú ves que Dios te ha guiado, empieza a cobrar confianza. Más que Dios te guía, más te abren las puertas, más confianza. Y si viene un obstáculo terrible, una piedra, una pared, túmbalo. ¿Por qué? Porque si tú miras para atrás y ves que Dios ha abierto las aguas, no tienes que temer de cruzar al otro lado. Una vez tú ves que Dios está abriendo las aguas, no le temas al enemigo nada, con la excepción de que tú te enorgullezcas y peques, porque eso sí destruye todo. La humildad es un requisito en todo momento. El corazón orgulloso lo exposa a Dios para que Él no pueda hacer lo que Él quiera hacer. Así que ese es el peligro mayor del éxito, es el orgullo. Cuando Dios te da más éxito, empieza a arrodillarte y humíllate, porque si no, vas a perder toda la bendición de Dios. Los hombres orgullosos no trabajan para Dios, trabajan para el enemigo. Y todo ser humano tristemente nace con orgullo en el corazón. Naturalmente, ahí está. Es necesario uno mismo humillarse, porque si no, Dios lo va a humillar. Dios lo va a humillar.